hola qué tal espero que estéis todos y todas bien yo soy marina y estamos en el canal de los bordados de marina y hoy os traigo un vídeo de esos que por lo menos a mí me super encantan y es un vídeo de proyecto finalizado lo que pasa es que bueno pues en esta ocasión no es un proyecto finalizado que yo haya abordado el proyecto que ha acabado mi marido que como todos y todas sabéis el proyecto de los lobos que él solamente lleva uno en marcha y bueno como os dije en el último vídeo de avances pues que estaba a puntito a puntito a puntito de determinarlo y efectivamente ya lo ha acabado bueno deciros ahora lo voy a enseñar os voy a hablar de bueno pues de los hilos que han sobrado de todo pero bueno ha quedado espectacular y no es porque lo haya hecho es que de verdad qué bonito que es súper original bueno me encanta vamos a empezar con el vídeo mirar os voy a recordar este proyectito de de maya de la casa anchor este fue un proyecto un kit porque es un kit que me envió punto de cruciarte y bueno en cuanto lo vio mi marido le encantó dice marina este si no te importa dice me dijo dice lo quiero bordar yo digo bueno pues ya está todo tuyo y efectivamente bueno ya lo sabéis que se puso manos a la obra con con el proyecto sí que es verdad que cuando lo ves dicen es como no se acerca tanto como que a la realidad pues dice no sé yo este qué tal quedará este kit bueno pues la foto yo os digo que no le hace justicia al bordado precioso bueno vosotros y vosotros vaya vaya a juzgar cuando cuando veáis cuando veáis el bordado y bueno deciros qué exactamente este kit en la web no lo vaya a encontrar porque creo que está descatalogado pero sí que podéis encontrar de esta misma marca de maya podéis encontrar otros que también son muy muy bonitos y bueno os voy a contar mirar os voy a enseñar cómo ha quedado el gráfico bueno el gráfico se lo ha hecho mira se le ha ido se le ha ido rompiendo el mirar ha ido tapando el tapa con o con bolígrafo normal o con o con lápiz si es papel como este que es papel papel le gusta mucho el lápiz porque dice que así si se confunde puede borrarlo y tal entonces le gusta mucho el lápiz y ya es papel fotográfico pues lo tacha con un bolígrafo bi normal y bueno le ha quedado mirar mirar cómo está así es que bueno su uso le ha dado de todas formas no esté aquí no lo vamos a volver a abordar así es que en eso consiste en que se disfrute se use que para eso que para eso está y bueno y que nos quede el bordado por supuesto y han sobrado muchísimos muchísimos y los no podéis hacer una idea la cantidad de hilos bueno de algunos yo creo que es que casi que pues que pueda ver mirar mirar qué barbaridad de hilos han sobrado mirar estos son los hilos mirar todos estos de un organizador y luego todos estos de otro organizador mirar bueno es que yo creo que incluso aquí casi que en algunos casi que cerca de una madeja entera es bueno mirar 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 todo lo que ha todo lo que ha sobrado que voy a hacer pues voy a coger mi mi huesito y como lo bueno que tiene malla es que nos pone el número de anchos al que corresponde pues nada voy a coger los huesitos los voy a embobinar y les voy a ir poniendo les voy a poner el número porque evidentemente yo todos los todos los hilos que sobran de los kits todos los aprovecho no los tiro la verdad y bueno pues estos encima que son anchos que si por algún casual nos ponemos a hacer un proyecto en el que podemos poner nosotras los colores y utilizamos alguno de estos siempre podremos comprar en alguna tienda que tengan esta esta marca y bueno hasta bien mirar también de este pequeñito también nos ha le ha sobrado nos ha como si lo hubiera bordado yo que yo no lo he bordado le ha sobrado hilo y bueno voy a enseñaros cómo ha quedado mirar lo tengo aquí ya está lavado y planchado y mirar 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 o lo voy a ir abriendo así poquito a poco bueno lo de estas rocas me encanta es que me gusta muchísimo el contraste de de color que que ha hecho anchor en este en este diseño mirar por aquí está apareciendo uno de los primeros uno de los primeros lobos mirar qué definición tiene la cara del lobo y cómo le está dando los rayos de los últimos coletazos de rayos de del sol porque es una apuesta para mí es una apuesta de sol para lo mejor para otros cuando está saliendo pero yo para mí es como una apuesta de sol porque bueno pues porque mirar aquí está otro lobo que está aullando y bueno pues cuando más aullan los lobos pues cuando por la noche cuando se acerca la noche por eso yo he supuesto que es una apuesta de sol pero vamos que eso son todos imaginaciones mías mirar aquí tenéis la cara del otro lobo también con su reflejo del sol y aquí mirar es que es una pasada es que me encanta mirar 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 qué bonito ha quedado lo voy a subir así para que lo veáis así a ver creo que así lo veis fenomenal ha quedado súper bien deciros que bueno ahora hablo de todos los datos de del proyecto y de cuando lo ha acabado y bueno para las que le gusta ver el revés mirar que revés más limpio parece que tiene un revés muy bonito y muy limpio pero vamos que lo que importa es disfrutar del derecho y olvidarnos del revés vamos a los datos técnicos del del proyecto del proyecto mirar vamos a ver mirar él lo empezó el 3 de febrero de este año y lo ha finalizado el 22 de junio del 2021 o sea que en febrero enero febrero marzo abril mayo y junio cuatro meses en cuatro meses lo ha acabado es una tela es bailar color vainilla tenía un total de 52 colores todos anchos como os he dicho antes y en el bordado había cruces completas a dos hebras y los combinados medias cruces medias cruces a dos hebras a una y bueno el proyecto nos dice que tenía también punto lineal pero el punto lineal él no lo ha hecho me consultó y me dijo marina tú como lo ves sin punto lineal yo le dije que lo veía perfecto y decidió no hacerlo bueno ya sabéis que él no es de que él no es de mucho punto lineal así es que ya está ya lo tiene ya lo tenemos lavado planchado lo recogeremos como lo he presentado porque yo luego todos los proyectos que que se acaban los lavo los planchos y todos 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 los recojo así enrolladito para evitar nunca doblado para evitar las marcas de las dobleces de la tela que luego es más complicado quitarlas y bueno qué más os cuento pues os cuento que bueno acabó este kit el 22 de junio y me dice bueno y ahora yo qué hago digo bueno pues tómate unas vacaciones no dice no 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 porque yo me siento a ver la tele y a ver qué hago yo sin hacer nada total que la pica el gusanillo como como a nosotras yo la verdad es que sentarme a ver la tele con las manos quietas yo es que es superior a mi fuerza siempre tengo que tener algo entre manos y me parece a mí que él como que se está contagiando de de esto entonces bueno pues ha decidido decidió ese mismo día empezar otro kit y yo corre que te corre preparándoselo porque bueno pues yo le paso el pez punta a la tela y le se la cuadrículo no entonces os voy a enseñar qué kit está está haciendo que aquí ha empezado empezó el mismo día voy a recoger esto y os enseño el otro kit bueno mirar ya lo tiene guardado en su bolsita de proyectos la verdad es que esta bolsita de proyectos fue de la de las primeras que yo hice y es que le encanta lo guardo aquí y le encanta bueno como podéis estar aquí viendo un poquito ya sabéis más o menos de qué casa es y os lo voy a enseñar yo os aviso que ya está empezado ya lo tiene empezado no pudo resistirse mirar se trata de este kit que yo le llamo la pareja de los enamorados es un kit de lucas que recibimos de la página de punto de cruciarte igual que la anterior y bueno él me dijo que él cuando recibí este kit le gustó muchísimo dice ahí dice pues a lo mejor es el próximo que bordo digo bueno pues como tú quieras pero cuando ha acabado el de los lobos me dice marina dice un kit que no tenga punto lineal dice el de los enamorados digo pues el de los enamorados no tiene punto lineal dice pues entonces hago ese y digo bueno pues ya está ese para ti y bueno éste lo tenéis lo tenéis en uno de los vídeos de punto y arte lo podéis ver ahí porque ahí lo explico con más detenimiento ahora simplemente pues eso era enseñaros esto que no tiene punto lineal que todo se hace a cruces completas que estos son los colores que se utilizan son todos beige y marrones y bueno 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 él ya lo tiene ya ha dicho ya lo tiene empezado y mirar 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 ha empezado a ver que yo vea por aquí vale ha empezado por la zona de esta zona a ver que lo veáis bien estas zonas son zonas de sombra beige en colores blancos y beige y ha empezado por por esa parte de ahí mirar mirar es una una ida 18 lo que trae lo que trae el kit y bueno le dije digo él nunca ha bordado en a ida 18 los lobos era la primera vez que bordaba en una ida 16 y le dije mira a ver si te si te apañas me dijo que lo quería intentar que si veía que no podía pues que le cambiara la tela y bueno me ha dicho que sí que es fenomenal que muy bien que tampoco no hay una excesiva diferencia de la 16 a la 18 así que fenomenal porque lo borda en la tela que trae el proyecto ya sabéis que lucas siempre nos trae tela de la marca svaigar y que los hilos son de color anchor y bueno esto era todo lo que lo que os quería contar espero que os haya gustado este vídeo que hayáis disfrutado tanto como yo viendo el final del proyecto a mí la verdad que son vídeos que me encanta ver cómo queda el final final de los proyectos bueno me gusta ir viendo todo el proceso y ya cuando ya es el final bueno pues pues eso pues me gusta mucho porque dice venga vamos a ver ya cómo ha quedado ya después de estar viendo todo el proceso cómo ha quedado cómo ha quedado cómo ha quedado bordado y bueno pues eso espero veros en mi próximo vídeo que espero que os haya gustado que bordéis mucho 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 pero que sobre todo hacer lo que os haga más felices adiós